¡Suscríbete al canal! ¡Sati! ¿Cómo les va, José? Buenos días. Bueno, Alicia, me imagino la tía, quedó contenta con la factura que le mandó. Muy contenta. Alicia, ¿qué pasó con la mortadela, Alicia? Que no le quisiste convidar la mortadela a nuestro querido José, cuando tuvo la bondad de llevarte todas las facturas que yo me quedé con mucha angustia, que ahora me las voy a comer con ganas, ahora me las voy a comer... Pero yo voy a ir a tu casa a que me compartas la mortadela. ¡Qué música la mortadela! Muy rico, el fiebrecito que compra tía Alicia y mi suegra, está siempre ahí. Un día me tenés que decir, el día que vas, y yo le caigo. Bien, bien, perfecto. ¿Te parece? Vamos a ver ahí si tiene dependencia con la mortadela. No, pero cómo va a ser generosa. ¡Ay, mi vida, Alicia! Te mando un beso, te mando un beso enorme. Y agradecer a Iberia, que como siempre, está de lunes a lunes, porque no para, no para de trabajar y de brindarte esta rica factura. Pan, tiene budines, tiene galletas, tiene pan de miga para los cumpleaños, tiene tartas, tiene de todo, de todo. ¿Dónde tenés que ir? Pero obviamente hay Iberia, que está en Rivadavia, que lo tenemos también acá, cerquita del Aldo Cantoni. Así que no puede faltar, y no va a faltar tampoco, los descartables de Leo, que siempre van acompañados. Tengo el cumpleaños del Camilo y voy a verlo. Visítalo, visítalo. Porque tengo que llevar al jardín cositas, y entonces vos decís, ¿en qué le llevo al festejo del jardín? Bueno, descartables Leo, vas a encontrar toda la variedad y ¿sabés qué? Los mejores precios en Leo Descartables. Pero señor, que se ha venido de Verde Esperanza. Verde Esperanza, para empezar septiembre con mucha esperanza. No, Mauro y Sergio están como locos con los colores de la primavera y ya impactó con el verde. Porque viste que llenase todo en septiembre. Y qué bonito color como para meterle, y con el verde nuestro de atrás, queda fantástico. Siempre pensando en todo, yo pienso en todo, Karin. Mirá, estén atentos, porque si vos tenés una secretaria, tenés un secretario, tenés que ir a Mauro Sergio a elegirle algo para poder quedar bien. Si no vas con las facturas de Iberia, andate a Mauro Sergio a elegirle algo. Que siempre hay que quedar bien con esos que siempre nos están como respaldando. Porque los secretarios vienen, o las secretarias, son esas que reciben todas las demandas de cosas. Nuestro círculo de confianza. Nuestra agenda. Yo creo. Nuestra agenda, porque saben todo. Así que se aproxima a ir al... Sería como la Vanessa Gutiérrez. No, 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 pero no, no, no. Hay que darle. Ustedes todos le van a dar algo a la Vanessa Gutiérrez. No, 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 no. Bueno, y también decirte, obviamente, que se viene ahora las vacaciones de septiembre, los viajes de fin de año a los chicos. ¿Y por qué los chicos se pueden ir de viaje y uno no se puede ir de viaje? Por eso yo le digo cuando me voy, que tengo que irme. Tengo unas ganas de visitar Jujuy, Salta. ¿Y sabés en qué empresa me voy? Me imagino, en la mejor. En la 20 de junio. 20 de junio, por supuesto. Tenemos que hacer un viaje juntos. Vamos, Cari, vamos, Cari. Y aparte, nos dicen siempre los propietarios que está a disposición cuando queramos viajar. Vamos a ir a un lugar donde nos van a recibir muy bien, puede ser Santiago del Estero, puede ser Neuquén, pueden ser lugares como esos, que hay otros profes, otros colegas, y podemos hacer una gran actividad con psicología y con actividad. El cuerpo y la mente juntos. Me encantó. Me encantó la idea, Cari. ¿Viste? Me sumo. Y, obviamente, es la 20 de junio. Por supuesto, Cari. Ay, y hablando para empezar el lunes, tenemos una tarea esta semana para aquellos que tienen esa como dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? Es muy importante aclarar el concepto de dependencia emocional, porque todo el mundo tiene un poquito de dependencia emocional. Vos cuando estás triste, cuando estás como con ganas de alguien que te abrace, querés contar una buena noticia a alguien, siempre pensás en las personas que vos, de alguna manera, dependés. Acá lo que hablamos cuando ya es tóxico, cuando la dependencia emocional se convierte en patológico. Ya uno empieza a despersonalizarse, porque casi, para que me entiendan todos, depender emocionalmente de una forma patológica es no quererse. Ese es lo básico, para que me entiendan. Es cuando uno no se quiere. Cuando uno no se quiere, empieza a buscar en el otro la aprobación, la aceptación, la autovalidación. Tiene que ver con un sistema de creencia también. Si vos, de chica o de chico, por ejemplo, estás tomando un vaso de té, se te cae el vaso, y las personas que te tienen que cuidar, las que te tienen que contener, dice, viste que sos bruta, no servís para nada, fíjate que no estás poniendo atención. Bueno, todo eso va en el sistema de creencia. Después esto repercute en tu realidad, en tu pareja, por ejemplo. Entonces, vos vas buscando que el otro te acepte. Y cuando el otro te pelea, ya empezás a sentir, ya no sirvo para nada, yo no puedo perderlo, sin él no soy nadie. Empezás con ese sentimiento de auto-minubilación, digamos. Te auto-discriminás también. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si ese vaso de té se te cae, y tenés una persona que te dice, no importa, no importa, vamos, vamos, que ya vas a ver que con práctica vas a poder tener mejor manejo, vas a tener mejor motricidad. En realidad, vos vas a tener autoestima. Los no del pasado son los dependientes del futuro. Mientras más no, escucho en el pasado, no hagas esto, no hagas aquello, vos no podés, vos no te lo merecés, es imposible. Todas esas palabritas van generando mayor dependencia. Porque quiero la auto-validación del otro. Ya hasta pierdo mi personalidad. Yo siempre pongo este ejemplo porque me preguntan en la consulta, pero José, ¿cómo sabes si sos dependiente? ¿Cómo sabes que la autoestima? Yo siempre digo que hay dos personajes que son primordiales, que están siempre, que es el pensamiento y la emoción. Vos cuando estás en una relación, dentro de la relación, la emoción te dice, salí de acá, no sirve, te trata mal, te está poniendo muchos límites, te está despersonalizando, ya no sos vos. El pensamiento dice, pero si me voy, me muero, si me deja, me mato, no puedo seguir con esta realidad. Ahora, se va del otro lado, vos fíjate como un observador, te separás, porque el conflicto te lleva a separar. Se cambia la versión. Es el pensamiento que dice, no, volvé, volvé porque estás sola, volvé porque nadie te va a querer, volvé porque no te querés. Y la emoción es la que dice, no, pero ¿para qué querés volver si te mata? ¿Para qué querés volver si te va como apuñalando el corazón? Pero ¿quién es el autor? ¿Quién es el que dirige esta obra? Uno. Yo siempre digo que yo no escucho mi pensamiento. Yo pensamiento a ver qué decís vos. Le digo, emoción, ¿qué tenés para decirme? ¿Listo? Yo soy el autor, soy el que guionía, pongo mi propio guión. Y digo, yo elijo, yo decido. Pero para eso hay que conocerse. A veces dicen, uno manejate no con el corazón, sino con la razón. Sí, pero fíjate, cuando vos estás dentro de la relación tóxica, se invierte. La razón te dice, salí, 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 y la emoción, no puedo, no puedo. Cuando estás del otro lado, la emoción dice, volvé, volvé, porque dependo de él, me muero porque no lo tengo, lo extraño muchísimo. Y el pensamiento es el que te dice, no, no, ¿para qué querés volver? Pero, ¿cómo boicotean muy fácilmente las personas que son dependientes emocional? Cuando se relacionan, cuando alguien logra salir de esa relación, dice, no, yo con esto no puedo seguir. ¿Cómo atrapan gente y la invierten terriblemente y la transforman en personas dependientes emocionalmente? Y les hacen creer que son responsables responsables, y yo se me mezclaría el concepto de la persona que es dependiente emocional, manipulador. Lo que pasa es que el manipulador ve la dependencia. Hay mucha manipulación ahí en la dependencia. Vos cuando crees a alguien de una manera genuina, le entregás tu poder, que es tu amor. Le entregás todo lo que tenés. Ahora, la persona que tiene responsabilidad afectiva es coherente también. Fíjate que de chico venimos escuchando frases, por eso tiene que ver el sistema de creencia. Los que se pelean, se aman. Eso cuando eras chico, ah, los que se pelean, se aman. Porque te quiero, te apoyeo. Por el mundo interno empieza a creer que hay que pelear para amar. Entonces empieza a distorsionar lo que es el amor. Porque tiene que ver con uno mismo. A mí siempre que la clave de la elevación de uno, a mí siempre me preguntan ¿qué es el autoconocimiento? Porque todos hablan de la autoconfianza, de la autoestima, de autoconocerte. Que eso es lo que es la llavecita número uno para salir de la dependencia. Yo siempre lo defino cuando vos no esperás nada del otro. Así vos cuando ya no esperás que el otro cambie, empezás a conocerte. Y ahí es cuando escuchás tu pensamiento, escuchás tu emoción, tu sistema de creencia, tus reflexiones. Empezás a aprender lo que es el amor. A aprender que el amor no daña, que no lastima. ¿Cuáles son las características de la persona dependiente emocional? Poca tolerancia a la frustración. Bajo autoestima. Cambia el humor permanentemente. Tiene que ver con el apego, el tipo de apego desde la infancia. Ya sea un apego ansioso, un apego pasivo, un apego, digamos, intermitente. Tiene que ver con todas tus relaciones pasadas, en realidad. Porque vos fijate que hoy el mundo busca el estima y confunde el autoestima. Porque ahí está el gran problema. El estima es la mirada del otro, es como te mira el otro. Y el autoestima es tu propia mirada. Si vos pones tu autoestima en el estima, vos vas a depender del otro. Si el otro te dice que estás linda, vos te sentís linda. Si el otro te dice que estás media fulera, vos te sentís fulera. Ahora, cuando vos vas practicando ese mundo interno, que no esperás, sino empezás a cambiar. A cambiar inclusive hasta los círculos. Yo siempre digo, cuando uno está con alguien y en el silencio no lo admira, es una cárcel. Si vos cuando estás rodeado de personas, mirás al costado y no sentís admiración, si sentís admiración, yo le llamo círculo a eso. Si no sentís admiración, le llamo cárcel. Estás en una cárcel. Es muy importante por eso el autoconocimiento. No es fácil, no es fácil porque lleva mucho tiempo. Son años, años de estructuras. Yo lo que por ahí te quiero hacer la pregunta que el otro día me hacían gente que me paraba comentando lo del tema anterior. Cuando uno comienza con una terapia o cuando uno busca ir al psicólogo para poder ordenarse o encontrar la beta de las cosas, uno a veces dice, es necesario que para poder yo solucionar, por ejemplo, esta dependencia emocional, tenga que ir hasta mi pasado y que me vamos a empezar a hablar de mi pasado. No tengo ganas de hablar de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de todo. ¿Está bien o está mal? Depende, te vuelvo a decir, el tipo de terapia que yo hago es el aquí y ahora, más que nada, pero sí hay que revisar el pasado. Porque uno tiene que tener un conocimiento, a ver qué tipo de padre tuviste, qué tipo de madre, qué relación tuviste en el pasado. Esto de las palabras que fueron componiendo todo tu sistema mental, esto de las frases de no, no hagas esto, esto es para otro, esto es para... porque te van como limitando. Tienes dos sistemas de creencia, las limitantes que justamente te limitan y las potenciadoras que te potencian. A las potenciadoras las dejemos, esas ni las toquemos. Nosotros trabajamos desde la consulta de las limitantes. Por ahí, una situación que se me ocurre, porque por ahí tendemos a hablar sobre la dependencia emocional en las parejas, pero hay una dependencia que yo veo en muchas situaciones, dependencia emocional, de madres o padres que hacen depender un hijo de por vida y ese hijo no se va nunca de la casa. O ese hijo intentó hacer su familia, formar su mujer, sus hijos y cuando se separó esto, absorbe mamá, venga para acá, nene, venga acá con la mamá, venga el papá, venga, vení con nosotros, que todo el otro. Ahí también hay una dependencia cuando se infringe de esa manera y el daño que se puede ocasionar, porque vos ves hoy hombres de 50 años, de 40 y pico de años que están viviendo con la madre y ya el paso no lo pueden dar porque ya uno de los dos falleció, entonces ya la mamá lo adopta como el marido que no está, más el hijo. Y se crea una dependencia también emocional. Y hay miedos. Muchos padres y madres no resuelven sus trayectos infantiles también, sus deseos, y entonces proyectan esos miedos. Como yo no pude, yo tengo miedo a que vos no puedas. Y de alguna forma la psicoeducación que hace es limitante. Muchas veces nos queremos proteger, queremos cuidar y a veces hay que cuidarse de uno mismo también. A veces los chicos necesitan salir, necesitan explorar, necesitan equivocarse también. Necesitan caerse, necesitan levantarse, necesitan un consejo, pero un consejo no de la interrogación, de esto de el mundo ha cambiado también. También esto es muy difícil, esto de la dependencia, porque todo ha cambiado. Vos fíjate que hoy los chicos no tienen como un ejemplo de identificación. Hoy se educan por un celular también. Hoy dependen de un celular. Fíjate que todas las emociones, toda la experiencia, la están anulando por lo que el celular dice. Entonces también, esto es como tener un autocontrol y decir, bueno, tomar lo que me conviene, que suma, porque yo siempre digo también, Cari, que el error número uno del ser humano es lo que uno cree saber. Es más peligroso lo que uno cree saber que la ignorancia misma. Con la ignorancia vos conocés y chau, problema. Ahora, lo que uno cree saber, si yo de chica te enseño a decir que esto es un mate, ¿entendés? Y vos me decís, José, me convidás un mate y te decís, no tengo. Y vos me decís, qué egoísta el José, tiene un mate en la mano y no me quiere convidar. Ahora, ¿qué hago yo cuando escucho esa, cognitivamente mal, esas palabras? Yo le digo, para, 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 Cari, ¿por qué le llamás mate a esto? Contame un poquito. Y después, empiezo a conocer que de chica o de chico a vos te enseñaron que esto es un mate. Entonces vos vas a ir por la vida teniendo la razón porque esto se convierte en razón. Porque se implantó en un momento. Porque se implantó en tu sistema de creencia. Ahora, ¿qué pasa si escuchás a la persona y te digo, porque acá está la devolución. Si yo te digo bruta, ¿cómo le vas a llamar mate? Empezamos una escalada. Porque te estoy metiendo en tu comportamiento. Es decir, Cari, ¿me escuchás a mí? ¿Querés que le empecemos a llamar factura de Iberia a esto? Y vos, ¿qué vas a hacer? José, ¿me das una factura de Iberia? Vas a ir a la calle y vas a decir, José, funciona. Pedí una factura de Iberia y me dieron una factura de Iberia. Son las formas, las maneras. Pero muchas veces, ese sistema de creencias nos limita tanto que hay verdades y verdades porque vos tenés los hechos, que es la realidad objetiva, es el hecho. Después tenés la interpretación del hecho, que es la subjetividad, que cuando vos interpretás un hecho viene todo el canal subjetivo de toda nuestra historia y ahí viene el juicio. Entonces, todo ese proceso, si ese juicio está distorsionado, toda la conversación, todo lo que es amor, todo lo que es emociones, lo que es razón, va a estar distorsionada. Mierde con él. Y si no, cómase la medialuna, haga lo que quiera, usted tiene derecho. Es imposible. Ahora, si nosotros nos tenemos que ir ahora a la pausa y tenemos que dejar una oración o tenemos que dejar algo que vos siempre sugerís al final de la nota, porque también se me hace lo de la dependencia con estos casos que hay, terribles de femicidios, donde las parejas matan a la pareja porque no lograron desvincularse y tantas cosas. Ahí hay un montón de cosas de dependencia emocional. Pero si tenemos que despedirnos, ¿qué le dirías a la gente? Yo le digo siempre a la gente que si en su pasado han escuchado estas tres palabras, no puedo, es imposible y no me lo merezco, renuncien. Renuncien ya y empiecen a intercambiar por si puedo, me lo merezco y si es posible. Me lo merezco, si puedo y si es posible que nosotros cambiemos y eso depende de vos, de que realmente lo pongas en práctica. Gracias José por siempre, por enseñarnos tanto cada lunes y por darnos el puntapié para que arranquemos de esta manera. Así que nos vamos con esa frase y nosotros ya volvemos con mucho más Sentite Joven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.